Hola mis chicas, bienvenidas de nuevo al canal, estoy muy feliz de regresar y sobre todo con las pilas puestas y mi garganta porque como pudieron ver en los últimos vídeos no estaba muy bien de la voz pero lo importante es que en este mes de octubre hay muchos vídeos porque tanto para mí como para ustedes sé que va a ser muy pero muy importante y vienen acompañados de sorteos internacionales así que Roxy Bella volvió para quedarse voy a comenzar haciendo una reseña pero como ustedes saben en este canal normalmente lo que a mí me gusta es enseñar ya sea alguna técnica, algún truco de maquillaje así que voy a retomar esos vídeos aparte los videitos que han visto de blog y de cosas más personales los voy a dejar para los domingos pero eso solo va a ser uno que otro, no va a ser muy frecuente pero sé que muchas de ustedes quieren saber un poco qué hay detrás y hay varias cosas que quiero compartir y por eso lo voy a dejar como contenido extra así que para comenzar la reseña que van a ver hoy es sobre la marca de Wet n Wild como saben esta es una marca que se compra más que todo en el supermercado eso sí, es una marca que tiene productos de excelente calidad como por ejemplo sus rubores son bastante pigmentados, sus iluminadores son espectaculares muchas de sus brochas yo las utilizo y sacaron esta nueva colección así que vamos a estar probando todos los productos nuevos que salieron lo que sí pude ver chicas es que esta es una colección limitada así que solamente va a estar disponible por un cierto tiempo pero aquí mi trabajo va a ser darles mi opinión bien honesta sobre cada uno de estos productos y esta colección tiene por nombre despierta tu dragón interior y sumérgete en una canción de hielo y fuego con la colección de Fire Dragon vs Ice Dragon ya más o menos leyendo esta descripción y abriendo el paquete podemos ver que hay una división este es como que el Ice Dragon y este es el Fire Dragon esto significa que estos son tonos más cálidos y estos son tonos más fríos así que esto les iría mejor a las chicas más claras de piel y esta más a las morenitas sin embargo no significa que no la puedes utilizar sino que en cuanto a tonalidades se van de tonos fríos y tonos cálidos así que voy a jugar bastante con esta colección de un lado me voy a hacer los tonos cálidos y del otro me voy a hacer los tonos fríos y para eso vamos a comenzar con la paleta de sombras como pueden ver son estas dos tonalidades ya yo tengo la base, corrector y cejas hechas así que vamos directamente al grano importante para mí recalcar es el precio de cada uno de estos productos y esta brochita súper linda que creo que lo consigues tanto en la farmacia yo lo compré en la página web porque tienes la posibilidad de comprar la caja PR que es esta que les acabo de mostrar y esta también viene en su estuche tiene un precio de 19 dólares tienes que sumarle el envío vamos a probar su calidad mientras realizo los ojos y otra de las cosas que más me gustó es que las sombras que voy a utilizar tienen un precio de 2.99 estos son tonos que yo he utilizado mucho en mi canal y siento que le pueden sacar bastante utilidad ojalá y lleguen a funcionar muy bien y estos tonos si son más para jugar con el maquillaje lo bueno de esta sombra es que ya aquí tiene escrito para que pudieras utilizar la sombra así que la primera brocha que voy a utilizar es la P20 para aplicar la sombra de transición como pueden ver si tiene un poco de exceso de sombra o sea que cae así que cuando apliquen o vayan a tomar el producto con una brocha siempre quiten el exceso para que no se vaya a manchar su base lo voy a aplicar justamente aquí en la V externa y voy dando movimientos circulares para difuminar esta es una brocha sintética pero si se difumina bastante bien la sombrita yo regresé un poco más bronceada así que es un poco similar al color de mi piel pero si es un tono bien lindo para hacer los maquillajes porque es como que el perfecto tono de transición bastante bien chicas en realidad si me gustó como se deslizó tanto la brocha como la sombra pero ahora vamos a jugar un poco con color y voy a aplicar este vino tinto que está precioso son tonos que se están utilizando muchísimo y este a diferencia del otro no bota tanto polvito pero siempre recuerden de quitar el exceso este color si lo voy a aplicar más en la cuenca de mi ojo apliqué solo un poquito de color y si se desliza súper bien no queda parchada la sombra que eso es una de las cosas bastante importantes en el maquillaje y poquito a poco ustedes pueden ir dando la profundidad que deseen qué tan rojo o qué tan claro quieren que quede la sombrita que se están aplicando estoy utilizando la brocha P15 pero estoy terminando de unir el tono con el marroncito con la brocha que utilicé primero que es la P20 está muy pero muy linda ya lo que voy a hacer es oscurecer un poco más para pasar con la siguiente sombra ahora voy a utilizar la brocha P10 con este tono rosita que va muy bien combinada con esta sombra vino tinto pero para utilizar toda la paletica la voy a aplicar desde mi lagrimal ok, creo que esta sí no pigmenta mucho mucho mejor no es una brocha que está humedecida así que si la humedezco puede ser que tenga más pigmentación y la voy a llevar un poco hacia adentro vamos a ver qué tan potente se puede ver esta sombra así que la voy a humedecer de nuevo selecciono el color y lo aplico y miren, sí, muchísimo mejor ok, chicas, como pueden ver ahí ya sí el maquillaje como está me gusta bastante pero por último voy a agregar la sombra doradita limpiando mi brochita anterior y la voy a aplicar en todo el centro no he mojado mi brochita así que lo que voy a hacer es humedecerla para ver qué tanto va a pigmentar y voy de nuevo a aplicarla en el centro y si siento que se ve un poquito más pigmentada pero sin mojar la brochita igual queda bien así quedaría el look final con los tonos cálidos en realidad esta paletica está bastante aprobada cada uno de sus colores hizo su función no botó sombrita se aplicó y se difuminó súper bien así que ahora vamos con la otra paletica con tonos más fríos ok, ya limpié todas mis brochitas y voy de nuevo a aplicar el tono de transición y al igual que la otra paletica esta también tiene un poquito de exceso de polvito vamos a ver qué tal se aplica y a diferencia del otro marroncito este sí es un marrón más neutro el otro era tirando más hacia los naranjas bien, a diferencia del otro tono de transición me gustaba más el del tono cálido pero este siento que ni se nota así que bueno, voy a pasar con los siguientes tonos ya aquí lo que me queda es utilizar el azul o el morado porque este es muy clarito para mí lo utilizaría quizás debajo del huesito de las cejas así que me voy de una vez con el tono azul espero que sea bastante pigmentado como se ve aquí en la paletica y si tiene un poquito de exceso de sombra pero algo que pueden hacer como siempre es quitar el exceso para que no les caiga debajo miren como de este lado no se manchó para nada mi maquillaje así que eso es súper súper bueno porque hay sombras que te dejan un desastre total en la cara lo voy a aplicar en toda la cuenca de mi ojo poco a poco voy subiendo este color y en realidad chicas ha sido bastante fácil de difuminar así que ahora voy a aplicar el moradito desde el centro pero quiero que agarre más pigmento así que voy de nuevo a humedecer mi brocha vamos a ver si funciona ok, mucho mejor chicas y en realidad me gusta bastante el resultado de la sombra azul con morado esta sí botó un poco más de exceso que los tonos cálidos pero pude retirarlo así que ahora me voy a aplicar unas pestañas postizas para continuar mis bellas me encantó en realidad el resultado de los dos ojos así que ahora mismo coméntame cuál fue tu favorito ahora voy a pasar con los contornos que es un producto que muchas de nosotras utilizamos ahora no está tan de moda hacer los contornos en crema sino broncear el rostro es como una apariencia mucho más natural que un contorno tengo dos tonalidades uno más cálido y otro más frío así que el cálido me lo voy a aplicar de este lado quito el exceso y empiezo a aplicarlo en movimientos circulares desde la 100 hasta la mitad de mis cachetitos quiero que noten algo cuando estoy así volteada ni se nota dónde comienza y dónde termina mi bronceado pero en cuanto volteamos el rostro se puede ver que si contornea hace el aspecto de que tu cara es mucho más fina esta es la ventaja del bronceado porque la gente no puede notar si en realidad te hiciste los contornos o no esta ha sido una de mis técnicas favoritas del momento porque no tengo que estar tanto difuminando sino nada más broncearme el rostro y listo ahora voy con el tono más frío pero el tono cálido me gustó muchísimo y lo voy a aplicar de igual forma que el anterior ya que teniendo los dos resultados les puedo decir que si me coloco de este lado siento que estoy como muy opaca acaso de este lado me siento la Jennifer Lopez así no sé con más color con más vida igual cualquiera de los dos bronzers que decidas utilizar están muy bien con una sola aplicación ya te puedes contornear tu rostro y es un producto que es bastante económico creo que cuesta alrededor de los 4 dólares a diferencia de otros tiene un buen tamaño lo consigues en farmacia y supermercado así que estos dos bronzers también están súper aprobados los productos que he estado probando me han gustado mucho pero ahora voy a pasar con los iluminadores a ver, los dos iluminadores son bastante de fantasía tenemos un iluminador en blanco y tengo un iluminador en azul o celeste y aquí tengo la brochita tengo que utilizar los dos me ha gustado mucho el resultado de este lado y voy a aplicar el iluminador blanco quiten bastante el exceso porque si bota polvito y lo voy a aplicar justamente aquí a ver, creo que excedí en quitar el exceso de polvito voy de nuevo justamente en el huesito tiene un subtono azulito no sería el iluminador que queda con este maquillaje pero si ven que hace su trabajo lo único que puedo ver es que si me realza un poco la textura de la piel pero para hacer un iluminador de fantasía está muy bien pigmentado ahora voy con el tono azul y lo voy a aplicar igual en el pómulo de mi cara y para serles sinceras chicas o sea, siento que estos iluminadores yo en lo particular no los utilizaría tanto en realidad para uno o dos maquillajes solo por esta época de octubre pero más no sería algo que yo aplicaría cotidianamente así que si alguno de estos productos les ha gustado siento que es mejor que vayan al supermercado o online y compren los que en verdad les interesaría aunque toda la caja con los productos que les he mostrado sin contar las brochas tiene un precio de 39 dólares es bastante accesible para todo lo que te trae así se verían los dos iluminadores bastante lindo la verdad ahora voy a pasar a utilizar dos de los cuatro pigmentos que trae esta cajita porque ya me hice todo el maquillaje y no tengo como dónde aplicarlo pero los dos que no voy a estar utilizando va a ser el vino tinto y el blanco lo que sí voy a hacer es utilizar este azulito para aplicármelo en el centro del ojo a ver, una de las cosas que sí se me hace como un poco complicado por decirlo así es sacar el producto porque trae unos huequitos así que creo que la forma de aplicarlo en la brocha es de esta forma y voy a dar toquecitos en el centro de mi ojo y vamos a ver si esto tiene un poco más de resplandor o brillo que esto en realidad se utiliza como topper o sea, encima de la sombra para agregar un poco más de color o de pigmento brillante prácticamente esto es para resaltar ahí está el tono azul sí siento que hizo un poco su función pero no había quedado nada mal con la sombrita moradita así que en realidad no siento que le dio un plus este color azul ahora voy con el tono doradito y lo voy a aplicar aquí justamente en el centro ok, este sí siento que hizo un poco más la diferencia que el azul porque quedó más vibrante el dorado que tenía aplicado en mi párpado ok, me gustó uno pero el otro no mucho así que lo que voy a hacer es aplicar el tono claro en el lagrimal para ver qué tal funciona esto y así terminar de dar mi veredicto final lo voy a aplicar aquí en el lagrimal y sí, sí siento que me resaltó más esa área lo voy a aplicar ahora aquí ok, ya como para dar mi opinión siento que las sombras están bien brillositas y que aplicar esto encima en realidad no se nota tanto la diferencia quizás si utilizas una sombra mate y aplicas estos polvitos puede dar como que una gran diferencia de una sombra mate y que de repente lo coloques mucho más brilloso pero para las sombras que me acabo de aplicar no siento que valen la pena aplicar más de estos productos y ya por último chicas voy con estos tonos metálicos que están muy muy en tendencia y a mí me habían gustado bastante unos de la marca de Too Faced pero vamos a ver si estos funcionan tan bien porque son súper súper económicos y el primero que voy a aplicar va a ser el Queens Blonde que es un tono como cobre chicas por el precio hace muy pero muy bien su función los labios no se sienten para nada resecos más bien quedan bastante cremositos pero no ese cremosito que te deja los labios pegajosos para nada ahora voy con el siguiente tono que es un color más vino tinto y miren qué hermoso se ve este color chicas me gusta bastante estos dos que he probado valen mucho la pena con un maquillaje sencillo y uno de estos labiales ya está totalmente lista voy ahora con el tono azul ok chicas en cuanto al tono azul sí siento que tienen que agregar como dos capitas para que cubra perfectamente sus labios pero igual está súper súper lindo y ahora voy con el último tono chicas y por último tenemos este labial que fue el que menos me gustó porque tuve que aplicar varias capas para que pudiera cubrir mis labios a la primera se ve bastante transparentoso pero sin embargo terminó funcionando así que bueno mis bellas esta ha sido la reseña de los productos nuevos de la marca de Wet n Wild como saben cada una de las cosas que digo soy bastante honesta me gustaron el 95% de los productos que les mostré pero solo le digo que compren los que en verdad vayan a utilizar o que ustedes piensen que le van a sacar bastante provecho quedé bastante satisfecha con cada uno de los productos así que bueno las dejo nos vemos en un próximo video si les gustó no olviden de regalarme esos deditos arriba comentenme que tal les parece la iluminación porque la cambiamos un poco creo que los videos se ven con mejor calidad les envío un besote enorme y siempre estoy tratando de mejorar para que a ustedes les guste cada uno de mis videos así que nos vemos en el siguiente chao chao